Nuestra directora del día. ¿Tienes sorpresas? Me contaron que a los niños de Los Ángeles les gusta la sorpresa. ¿A las niñas les gustan las sorpresas? ¿Los juguetes? A ver, ¿a los niños les gusta también? A todos los niños y niñas de Los Ángeles les gusta ir a la escuela. ¡No les dejo juguetes entonces! A ver, todos vamos a ver si están bien ordenaditos. Manos arriba. Manos abajo. Manos de moño. Mami y papi son muy, muy educados. Un secretito no olviden decir gracias cuando les den la nieve. ¡Gracias! 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 bien atentos, la fundación Inspiro patrocinó estos hermosos brincolines que ustedes el día de hoy van a poder disfrutar estos brincolines van a estar visitando a los niños de todas las comunidades del municipio de los niños de todas las comunidades ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!